Mire, básicamente lo que se evidencia es falta de información, pero es una información que está en la página web. Ya la forma de comunicarse y de acceder a la información ahora es en línea, así que hay observaciones de ellos que nos parecen válidas, pero lo que no se puede es detener el proyecto. El proyecto tiene que seguir, ha sido trabajado durante muchos meses y ya está en ejecución el contrato. En dos años se termina y en dos años empiezan a pasarse ya las oficinas a funcionar allí. El tema de las obras de viales ya se está trabajando con el municipio, se ha considerado seriamente, así que nosotros no vemos elementos de peso como para generar una polémica, pero además estamos generando empleo, 3.500 hondureños van a estar trabajando ahí, más del 90% de las personas que van a trabajar son hondureños. No le vemos cuál es el tema patriótico ahí, no sabemos. ¿Igenieros, arquitectos hondureños están trabajando? Albañiles, hay estudios de suelo. ¿Cómo cree usted que alguien va a arriesgar invertir 200 millones de dólares si no están hechos bien los estudios? Estamos hablando de un capital que quien lo arriesga no es el gobierno, es la empresa. Hay todo un análisis, una debida diligencia técnica y financiera. Es un proyecto en el cual otros están arriesgando dinero y no el gobierno. El gobierno va a pagar mensualmente una contraprestación que está fijada en el contrato. Si ese edificio se cae, eso no es problema el gobierno. Por lo tanto, ese es un tema que debe quedar bastante claro, que hay un seguro de más. Todo eso está muy bien estructurado, nunca se ve hecho una obra como esa en el país. Pero, bueno, hay algunos que no les gusta, pero en ninguna parte del mundo vamos a quedar bien con todo. Lo importante son los objetivos. La inversión total, ingeniero. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares que cuesta esa obra. ¿Nadie para esta obra? ¿Imparable la obra? ¿Quién la quiere parar? ¿El colegio de arquitectos? ¿El colegio de arquitectos ha dicho? El colegio de arquitectos no es autoridad. No hay nadie que pueda... No tiene autoridad. ¿Y por qué la va a parar? Por los problemas de infraestructura, el problema de congestionamiento. ¿Y quién dice que hay problemas ahí? Esas son hipótesis. Ellos mismos están diciendo que no tienen información. Entonces, yo puedo decir que hasta acá ahí está mal hecha. ¿Por qué? No, porque yo pienso. Pero otra cosa es que yo les muestre datos científicos de lo que estoy diciendo. Y ellos han reconocido que no tienen información. Les hemos recomendado que la bajen de la página web y que la analicen y que sobre eso hagan sus análisis. Pero ¿cómo puede usted criticar una obra de tal tamaño sin tener datos?